Había una vez una niña de nombre Leila. Leila se encontraba muy triste porque su abuelita había muerto. Su mamá le explicó que no estuviera triste, ya que su abuelita estaba ya en un mejor lugar y que cada año las vendría a visitar. Leila no entendía por qué su mamá le decía eso, si su abuelita ya no estaba con ellas. Entonces su mamá la abrazó y le explicó que el día de muertos estaba próximo en llegar y que tendrían que colocar un altar con una foto de su abuelita, poner la comida que más le gustaba y decorarlo con flores de cempasúchil. Leila no lograba comprender cómo su abuelita llegaría a visitarlas con solo colocar las cosas que le mencionaba a su mamá. Su mami entonces le explicó el significado del por qué colocar las cosas que le mencionó. Mira, le dijo, en el altar de muertos debemos colocar papel picado de muchos colores que significan la unión entre la vida y la muerte. El pan de muerto representa la generosidad del anfitrión y el regalo de la tierra misma. El incienso significa el paso de la vida a la muerte, alejando a los malos espíritus. El banquete es para celebrar la llegada de nuestros seres queridos. El plato con sal se encarga de purificar el alma y no se ensucie con malas acciones. El camino de flores de la puerta al altar es para guiar el camino de las almas a la ofrenda. La cruz de cal en el piso representa los cuatro puntos cardinales. También debemos colocar velas y veladoras. Con ellas guiamos a las almas al altar. Se pueden colocar los objetos personales que utilizaban nuestros seres queridos, así como colocar fotos. Colocar un vaso con agua es para mitigar la sed de las almas y fortalecerlos para su regreso. Colocar las flores blancas, que significan el cielo, y las amarillas como la flor de cempasúchil son las que guían a las almas a este mundo. Las calaveritas de azúcar o de chocolate representan los difuntos de la familia, y un arco es para darles la entrada a nuestro hogar. Leila le pregunta a su mamá, Mami, ¿cómo es un arco? Su mami le responde, Un arco está hecho de carrizo, palmillo o fierro, curado con flores que simbolizan ser la puerta de entrada al mundo de los muertos. La comida que ponemos debe ser de nuestra región, como mol, arroz, calabazas en miel, frutas de temporada, y muchísimas cosas que a ellos les agradaban. Leila estaba tan emocionada por todo lo que le había explicado su mamá. El día tan esperado había llegado. Leila y su familia colocaron su altar, con todos los objetos que su mami le había explicado. Leila se emocionaba porque ella sabía que su abuelita la visitaría, aunque ella no la podría ver. Ella sabía que su abuelita se encontraba junto a ella, y siempre la recordaría con tanto cariño. Música Música Gracias por ver el video.